La comedia es parte fundamental de la carrera de Adrián Uribe, pero también goza de participar en teatro. Estos proyectos saldrán a las marquesinas teatrales el próximo mes. Uno de los planes de Uribe el próximo año es presentar su show en el Auditorio Nacional, después integrarlo a una gira que abarca hasta Estados Unidos. Además del show cómico, el también actor protagonizará dos puestas de escena, una de Alejandro Gou y una dirigida por Humberto Zurita. Esta última llega a la Ciudad de Mexicali el 3 de diciembre. Por eso estoy preparando una obra que se llama Aquel Tiempo de Campeones, una obra donde nos dirige Humberto Zurita, está Sergio Hoyri, está Araiza, está Julián Gil, está Plutarcoasa y yo. Y vamos a venir de hecho aquí a Mexicali, vamos a Tijuana, vamos a toda la república, presentar un nuevo show y empezarlo igual a sacar para toda la república y para Estados Unidos. Entonces quiero hacerlo el próximo año. Y también tengo pensado hacer teatro el próximo año, una obra que tenemos ahí con Alejandro Gou y Omar Chaparro. Pero eso ya sería estar regresando de las mundiales, yo voy a decir de las olimpiadas. El comediante, que cobrara fama en la hora pico, dijo sentirse pleno en sus proyectos y su dinámica en la vida personal, dedicando tiempo de calidad a su hijo. Tengo muy claro que cuando me toque trabajar, me pongo mis personajes y salgo a hacer lo posible para divertir al público. Y cuando no, también me quito los personajes y soy una persona común y corriente, ¿no? Este, un papá, este, hijo, hermano, este, entonces es una persona normal que trata de hacer su vida normal y dedicarle a mi hijo el mayor tiempo posible. El Mundial de Brasil del 2014 traerá consigo una carga diferente de trabajo para Adrián Uribe, ya que se encuentra afinando detalles meses antes. Estamos en, precisamente, en las juntas para ver todas las cosas nuevas que vamos a hacer, estamos viendo qué personas que todos vamos a peter, por ahí tenemos un árbitro, tenemos unos futbolistas, tenemos varias sorpresas que estamos preparando para el Mundial. Y, bueno, ojalá que clasifique México a su pretensión, ¿no? ¿Y el Víctor? ¿Qué va a pasar con el Víctor? El Víctor obviamente también irá. Irán los personajes que la gente conoce, pero estamos preparando nuevas cosas, ¿no? Un reto bien difícil, este, ir a un certamen de estos como Mundial, como Olimpiadas, pero muy contentos de que estemos tomados en cuenta para ser parte de la Comedia. Con información de Olivia Salcedo e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com.